Casa con canal Esta casa tiene canal Esta casa tiene piscina Esta casa tiene tres baños Cuatro cuartos, tres baños, piscina Y tiene tres baños completos Tiene dos baños y medio Salga, salga, salga Salga, salga para que vea el baño Cuatro cuartos, tres baños Salga, salga para que vea el barco Viva la cabeza, salga, salga like el viernes Esta casa es cuatro cuartos, tres baños, piscinas, dos mil pies cuadrados. Uno que no tiene.